Y por otro lado está en Pinar, Yonur. Veamos qué sucede y luego lo hablamos. Sí, pero ¿qué puedo hacer? Estoy con tanto trabajo que no puedo... que no puedo pensar en nada más. Ni siquiera pudimos celebrar que Kader pasó el examen. Entonces, ¿qué tal si sales un poco antes el día de hoy? Te llevaré a ver a la señorita doctora. Está bien, Mehmet. Eso sería genial. Espero que ella también tenga tiempo. Muchas gracias, cariño. Gracias a ti por estar conmigo, querida esposa. El tiempo ha pasado muy rápido, ¿verdad? Casi un año desde que te di el reloj. Y estamos sentados aquí de nuevo. Sí. Hemos cambiado mucho, querido. Fue bueno que me cambiaras. Me trajiste de vuelta a la vida. Pero tú nunca cambiaste. Serás así de maravillosa después de 20 años. De eso estoy muy seguro, mi amor.